¿Dos por cuatro? ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Dos por nueve? ¡Cincuenta y cuatro! ¿Han estudiado? Pite. Pronto podrán hacer cualquier multiplicación, ya sea... ¡Trece por trescientos setenta y nueve! ¡Cuatro mil novecientos veintisiete! ¿Cómo, Matilda? ¿No escuchaste? ¿Estás sorda? ¡Cuatro mil novecientos veintisiete! ¿Qué vivirá con esa cara de boluda, mi amor? ¿Qué hace? No, pendeja, eso está mal. ¿Ah, no? Ah, bueno. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¿Qué querés? ¡Le deja caer tu cabello! ¡Ahí voy! Creí que no volvería a verte. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Espera. ¿Qué pasa? ¡Qué no sos, boludo! ¡Me dejaste pelado! ¡Los hispanos! Homero, ¿dónde está Tart? ¿Qué sé yo? ¡Búscalo, mi amor! ¡Milhouse! ¡Milhouse! ¡Barte está con vos! ¡Milhouse! ¡Nooo! ¡Hola, bebé! ¡Milhouse! 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 Bueno, a ver, me voy a poner dos tetas Ah, no Vamos de vuelta, porque yo quiero tetas, por favor A ver, ¿cómo va a ser mi futuro? A ver qué perrito voy a tener Ay, qué lindo, mi amor Bueno, a ver, ¿cuántos hijos voy a tener? No quiero jugar más ¿Cuál es el nombre de mi crush? Eh Es que Ay, mira, es igual a mi tía, bol A ver, me vas a cañar el outfit Me vas a cañar el outfit, a ver qué piensas de mi outfit Yikes ¿Qué mierda significa eso? Que me está barriando este pelotudo Cuando no querías comer, niños, antes Terminame esos frijoles o los llamo al coco No, mami, sí, sí, ahí va Los llamo al coco No, por favor, no, mami, por favor Señor Coco, mi hijo no quiere comer, mire, venga, venga Ah, pero los niños ahora Terminame esos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas de esta porque día yo me comes de esto Pero llámalo No, no, come, come Listo Espérame que ahí te traigo Este no me va a pagar Que te lo pague Dios Ah, ¿cómo que dice el loco? ¿Sí? Señora, el señor que acaba de pasar no me pagó el viaje Ay, sí, es mi marido Cuando se pone borracho se pone así ¿Cuánto le debe? Cinco mil pesos, señora ¿Cómo cinco mil? ¿Qué lo traes de Estados Unidos? Lo traigo desde el hotel de la carretera, señora Ahí me esperó con dos rubias A una rubia la dejé por ahí por un barrio muy lejos Y a la otra rubia la dejé acá tres cuadras Y hasta acá lo traje a su marido Cinco mil pesos Ahora te traigo Toma ¿Listo? Gracias Me compré esto que son chasquibum Son pequeñas bombitas que cuando las tiras Estallan y hacen un sonidito Esta es la bombita Cuando las tiras pasa esto Explota Entonces me pregunté ¿Qué pasaría si tiro toda la bolsita junto? Acá tenemos toda la bolsita llena de bombitas Así que la vamos a tirar A la una A la dos Y a las tres Amiga, ¿dónde estás? Pero estoy acá, no me ves Pero boluda, no te veo ¿Dónde estás? Esa es la que tiene una camiseta de Argentina, boluda Pero sos pelotuda Pero sos pelotuda Croacia, decime que se siente Tener en casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Filmame eso, filmame eso No, no, no sé cómo ha sido Vamos a olvidar Vamos, carajo Lo hacemos, lo hacemos Vamos a jugar a tres en raza ¿Me escuchaste? Bueno, dale, empiezo yo Ahí está Ahora vos Ah, muy bien Muy bien se le juegan A ver Y yo ahora este A ver vos ¿Cómo? Me quiere hacer trampa Este perro de mierda A ver, a ver, a ver Ah, pero igualito A ver cuantos Panchos somos Amo los Panchos ¿Soy lindo, dioso, potro, total? ¿Cómo que no? No, 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 no ¿Y pisa? No, eso tiene mucha harina No, tampoco Eh, quito, 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 quito Dame el celular Dame el celular Dale, dale el celular Toma, toma, toma La clave Dame la clave La clave 8, 4, 12 8, 4, 12 8, 4, 12 ¿Y esa clave? La cambié, mi amor ¿Y esa clave de dónde salió? Si no es fecha nuestra ni nada No, no, sé que no es fecha nuestra No, no me acuerdo dónde la saqué Pero la cambio siempre por si me roban Te están robando el celular Y le está dando tu clave Pero amor, está armado Ah, o sea, yo tengo que estar armada Para que vos me des tu clave, ¿no? Pero amor, no entiendo de qué te quejas Si es privacidad de uno Pero privacidad no existe de que estamos casados Está bien, nos casamos Pero somos individuos por separado No, no, porque el cura dijo en la iglesia Siempre, en cada momento Todo junto, todo separado La unión es todo Mira, hermano, toma el celular No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? Si le das el celular lo van a matar No, es verdad, es verdad Sí, vamos a robar por allá A más tranquilo Dale, hermanito, gracias Y ustedes dos ¿A dónde se piensan ir? No, lo que pasa es que hay una situación incómoda Y no queremos ser parte de Típico de los hombres Ven en una situación incómoda Y se quieren ir No, quédese tranquilo Vamos a robar por allá No, no, terminan de robar acá mismo Ni el pedo No, está loco Es que todos los hombres son el No, no No, lo puedo creer Tengo el efecto, chicos Finalmente Tengo el efecto de la voz A ver, primero tenemos este Que tengo que A ver Mantequilla Mosca Mariposa La puta que lo parió Mantequilla 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 Mosca Mariposa Chicos, es la primera, boludo A ver, ¿cuándo voy a encontrar A el amor? A ver, ¿qué me dice esta poronga? Eh, dale Ah, tengo que apretar Atente porque muy pronto Atenti Atenti Atent Igualito tu hermana, mira ¿De qué edad aparento? ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Sesenta y una farra de mierda? Ay Ay, amigos Me cansé muchísimo en subirnos Wow, la subida Siento que sube mucho Ustedes, ¿no? Sube mil Ay, no, pero Creo que por subir No sé, como que Como que huele raro, ¿no? ¿Ah? Es matiz Como que huele raro De este lado ¿Quién no se puso desodorante? No, yo sí ¿Alguien no se puso desodorante? No, es que huele raro Yo me puse Huele muy raro No sé, serás vos Bañate vos, sucia Si me buscas Me encuentras Ay, yo le voy a hacer una broma Mati, ¿qué de? Ah, en serio ¿Qué de? ¡Familia! ¡Mapi! He llegado ¿Cómo te hace tu función? Excelente, mi amor El teatro llenecito Toma Ay, qué bueno Ese es el mejor Pásame esa campela ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora Que quería una foto Estaba en el público Se me acercó Y el pelo cayó Va una Una A la segunda No la contás ¿De quién es este pelo? Mi amor Hay de otra chica Que estaba en el público Te juro que está en el público Se me acercó Pedirme una foto Se acercó Y el pelo cayó Van dos Yo a la tercera Me arrebato Y te juro que me voy en cara Me voy en cara Aspiradora Ahora me estás engañando Con una calma Hijo de... ¡No! Voy a ponerme el culo Como tienen las hermanas Estas de Sericenta Primero nos ponemos Este vestido De mi mamá Y ahora El relleno Primero vamos a empezar Con sábanas Así random En el tuje Ahí va quedando Hoy les voy a contar Las cosas que puedo hacer Con mis uñas ¿Puedo dibujar obras de arte? ¡Vualá! Si tengo que ir al baño Ya no me hace falta El papel higiénico Sino que con mis uñas Puedo escarbar la caca Y sacarme todo Y también puedo ser Músico ¿Son más falsas? Y también puedo ser Asesino ¿Cuerpo del señor? ¿Cuerpo del señor? Ah, sí Gracias Cuerpo del... Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo del señor Cuerpo del señor Y padre ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿De qué? No se haga padre A un señor se le cayó De un mil pesos Yo lo vi Usted hizo con el pie así Yo desde mi banqueta le dije Padre Lo estoy viendo Mitá, mitá Y usted me hizo ¿Y qué quería? ¿Que en plena misa Te hiciera así? Me estoy yendo De las ruinas de este Antihuacán Y como no me quiero olvidar De este lugar hermoso Me voy a llevar esto De recuerdo Amiga Estoy viendo tu novio Yéndose con otra chica Ay, qué fea que es Por Dios Tiene todo el pelo Hecho triza Se viste para el culo Mira Si querés ahora Agarra el auto Y la sigo Y te digo Todo lo que estará haciendo ¿Sí? ¡Petejo de mierda! ¡Soy yo! Hola Hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sí Dos entradas para Shrek El musical, por favor No, Shrek Tenemos otro Tenemos el show de Mati Hispano No, no me interesa El show de Mati Hispano Quiero Shrek ¿Cómo que no le interesa? Está muy bueno Mira Te digo cuántas entradas hay No, no, no Tenemos todas disponibles Si querés venite Está bien Pero no, no me importa El show de Mati Hispano Es buenísimo Sí, pero él no lo conoce Hace sold out en todos lados Tenemos el 2x1 también Sí, sí Discúlpame Pero él no lo conoce Mati Hispano Y quiere ver Shrek el musical No me interesa No, no, no No me interesa Yo quiero Shrek Venite, venite, venite No me importa, amigo Te metes, te metes Teatro Silvia Piñal El primero de octubre A las cuatro de la tarde Vengan Hoy estamos en las ruinas De Tigo, Tihuacán Y estoy junto a una de las pirámides Más grandes De este lugar Es una reliquia ¡Ah! Chicos Acabo de encontrar Esto es insólito Un collar ancestral Esto seguramente lo usaban Las personas que habitaban Este lugar Y está en forma de gota Porque esto representa La lluvia ¿Qué dices? Pero tú eres mi abuela ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hoy vamos a preparar Gusanos fritos Que se llaman Satsi Necesitamos buscar los gusanos Necesitamos ir al monte A buscarlo Necesitamos llevar un equipo Entrenado y capacitado Para poder encontrar los gusanos Ya encontramos Los gusanos Están en el palo Nos prendemos con nuestras manos Encontramos estos gusanos Nos destripamos Necesitamos dos manos Una derecha Y una izquierda Lo agarramos de la morre Le chispamos de manera recia Lo agarramos del otro extremo Le chispamos la caquis Lo lavamos con agua Y lo refregamos De manera despacia Necesitamos fuego Necesitamos buscar leña O guachitos Colocamos piedras Guachitos Necesitamos un recipiente Lo llenamos con agua Le ponemos 3,999 kilos Ponemos el fuego en el recipiente Lo ponemos a hervir A 999.99 grados Fahrenheit Ponemos el agua En el gusano Lo tapamos con una tapita Y lo dejamos reposar Por 3 meses Sacamos el fuego Del recipiente Y lo llevamos Lo sacamos Y lo ponemos En otro recipiente Partimos limones Le ponemos 9,999 botas de limón Y por último Le ponemos un poquito De sal Revolvemos Necesitamos un sartén Ponemos el fuego En el sartén Le ponemos un poquito De aceite Ponemos el aceite Ponemos el gusano En el aceite Lo sacamos Va de nuevo Probamos Le ponemos más limones Y un poquito Y un poquito De sal Y va para adentro Deli Probamos Con una cervecita Deli Nos metemos el gusano A la boca Deli Le ponemos el gusano De sal De sal Gracias por ver el video.